Hay una mujer que a todos vuelven loco, porque sí que tiene tumbao. Hay una mujer que a todos vuelven loco, porque sí que tiene tumbao. Mamá, estoy desesperado, tú tienes un cuerpo tumbao. Tú tienes todos los hombres la disco controlado. Si tienes novio que se eche pa'l lado, que si se pone el patrón se me va a secundar. Porque cuando ella camina, se mueve y a todos domina. Es una mujer tan belleza, aprovecha porque sí que tiene tumbao. Yo dime chula, la que la disco la matura, que es un tumbao rellenado con la cintura. Ella la más sexual y la mueve con sabrosura, tiene la medicina chulita que a mí me cura. Tumbao, ella tiene tumbao. Tumbao, ella tiene tumbao. Tumbao, ella tiene tumbao. Tumbao, ella tiene tumbao, tumbao. Ella tiene pumbao, pumbao, pumbao Ella tiene pumbao, pumbao, pumbao Oídate de aquello que yo soy ya más ranqueado Esta noche estoy dispuesto a comerme bacalao No te pongas bravas si yo soy malabrao Decídate tú descuérdate pues si te bajas Todas las veces que tú me has bailado En el medio de la pista bailando pegado o entregado Con el cuerpo asurado mami Esta es la chula que tú tienes tumbado Eso me lo como a que no esté asesorado Sigue bailando que ya yo estoy sapao Los envidiosos toditos están mequillado Porque ni una vez tú lo has bailado El tubo que tú tienes me tienes apiciado Tú eres mi hermana mami, estoy enamorado Sigue rozando que lo tengo echado Yo te bajas en el segundo lado como en la sábado Esa negra me vuelve loco Seguro me vuelve loco Chaco, 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 chaco loquito me vuelve loco Tienes tumbado Tienes tumbado Yo te bajas en el segundo lado como en la sábado Yo te bajas en el segundo lado como en la sábado Ya tú sabes, mami Ella tiene tumbado Ya tú sabes, tumbado Soneros Tumba Yo te bajas en el segundo lado como en la sábado Yo te bajas en el segundo lado como en la sábado Yo te bajas en el segundo lado como en la sábado Yo te bajas en el segundo lado como en la sábado